ECO 360 Estamos de vuelta en ECO 360, analizando diversos temas de actualidad. Estamos con el profesor Rafael Candanedo, que nos acompaña. Y este título, ¿Y dónde están los ministros? Lo hemos colocado así, intencionalmente. Y aquí está el planteamiento para el análisis. Desde hace varios meses ya se conoce de los escándalos en el PAN. Desde hace varios meses hay una investigación abierta por distintos delitos contra la Administración Pública cometidos a través del Programa de Ayuda Nacional. Hay dos ex directores, los dos directores que tuvo el PAN bajo el gobierno de Ricardo Martinelli están con medida cautelar. Uno, detención preventiva en La Gran Joya. El otro, en casa por cárcel. Hablamos de Rafael Guardia y ya como Tamburelli. Ambos han mencionado que las instrucciones las recibían de arriba o de los superiores. y cuando pensamos en qué estructura tenía el Programa de Ayuda Nacional y vemos su composición, aparte de los miembros de la Junta Directiva del PAN o del Consejo Directivo del PAN, resulta imposible, o por lo menos ese es mi planteamiento, no preguntarse por dos personas que fueron superiores de los directores del PAN. Y estamos hablando de los dos ministros de la Presidencia bajo la Administración de Ricardo Martinelli. Por un lado, Jimmy Papadimitrio y por otro lado, Roberto Enríquez. Ellos fueron los dos ministros de la Presidencia durante la Administración de Ricardo Martinelli y presidían el Consejo Directivo del PAN. Consejo que tenía la responsabilidad de aprobar muchas de las cosas que por allí pasaban. Veamos algunos datos, o recordemos, porque aquí lo hemos analizado hace algunas semanas o incluso creo que hace más de un mes, la composición de este Consejo Directivo Junta Directiva del PAN durante los últimos años. Como decía, tuvo dos directores, el FES, después FIS y después PAN. FES con S. Exacto, FES con S, sí, que no es lo mismo. Ya como Tamburelli, fue director del 2009 al 2012 y luego Rafael Guardia Jaén, director de 2012 a 2014. Veamos, sigamos, el próximo gráfico. Junta Directiva del PAN, Ministra de Educación, fue Lucimo Linar por los cinco años del Gobierno. Ministro del MOP, que fue primero José Pepe Suárez de 2009 a 2012 y luego Jaime Ford de 2012 a 2014. El Ministro de Desarrollo Social, también formaba parte de la Junta, Guillermo Ferrufino. También el presidente de la Asamblea Nacional, José Luis Popi Varela, el hermano del presidente actual. También José Muñoz, diputado de la República por Cambio Democrático. Héctor Aparicio, también en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional. Sergio Galvez. Y, como decía antes de presentar estos gráficos, los dos ministros de la Presidencia que presidían la Junta Directiva, Demetrio, Jimmy Papadimitrio y Roberto Enríquez. Y, ojo, no se trata de sacar nombres por simplemente tratar de hacer una especie de juicio o de paredón. ¿Y dónde está? No sé quién. ¿Y dónde está? No, no se trata de eso. Se trata de que la justicia no puede ser selectiva. Y yo sé que puede resultar un poco prematuro para querer señalar al Ministerio Público como estar llevando adelante una justicia selectiva. No estoy queriendo decir eso, pero sí creo que es importante advertir desde ahora. Esta es mi opinión. Y después le paso la guitarra, don Rafa. Si aquí pasan los años, y aquí pasa uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis años, y después de todo este ejercicio, resulta que las únicas personas que fueron llamadas eran personas de Cambio Democrático o allegadas a Cambio Democrático o, para decirlo de otra forma, no se llamó nunca a los miembros de la Junta Directiva ni se llamó nunca a Jimmy Papadimitriu y a Roberto Enríquez, yo creo que entonces habrá suficientes razones para sustentar que se fuese electivo. Don Rafa. Bueno, en primer lugar, como se dice, me remito a las pruebas. Parece abogado. Sí, parece abogado. Los dos imputados, el que está en la Gran Joya y el que tiene casa por cárcel, el señor Tamburelli, el señor, o a la inversa, el señor guardia y el señor Tamburelli, ellos no han insistido en el papel que cumplían, el papel formal, que cumplían, primero Jimmy Papadimitriu y después el ministro Enríquez, a diferencia del expresidente Martinelli, que en varias ocasiones ha dicho, bueno, ese era el problema de los ministros de la presidencia. El expresidente Martinelli los tiró al agua. Incluso en el caso de Papá Dimitriu ha sido consistente, los medios han llegado a él, de decir que Papá Dimitriu, pues, tendría algún grado de responsabilidad en las cosas que se hicieron en el PAN. Yo creo que para poner las cosas en su sitio, nosotros debemos recordar que el gobierno Martinelli, y no es ninguna novedad tampoco, yo no quiero que nosotros en Panamá creamos que Martinelli inventó algo. El gobierno Martinelli es un gobierno unipersonalista. ¿Dónde? Oye, esto se va a hacer porque sí. Va porque va. La frase la ha repetido el señor... Ya como Tamburelli. Ya como Tamburelli. Va porque va. Una compra de cuarenta y tantos millones, no sé qué, en varias partes. Como si fuera algo pequeñito. Como si fuera algo pequeño. Y los ministros, pues, tuvieron que someterse a eso. Yo no estoy diciendo que eso es culpa de responsabilidad. Los ministros, pues, que eran de la directiva del PAN. Pero una cuestión son los cargos formales que muchas veces esas directivas no tienen la dinámica que la formalidad dice y las decisiones se toman de otra manera. Entonces, creo que allí lo tenemos que ver. Yo sí creo que, de alguna manera, tanto el ministro Enríquez, que fue el último ministro de la presidencia, cuando renunció Papa Dimitri, y también Papa Dimitri, tienen algún santo. Yo, por lo menos, soy el santo de Papa Dimitri. El santo de Papa Dimitri es que él fue un factor efectivísimo en la campaña del presidente Varela. Varela, mire, aquí han satanizado las encuestas. Pero lo que las encuestas estaban diciendo semanas antes de las elecciones es lo que usted podía ver. Es más, había gente que tiraba palo loco y dice, va a ganar Navarro. Otros tiraban palo loco, decían, va a ganar Mimito. Y todo el mundo decía allí. Y yo creo que sí hubo un factor fundamental que tiene que ver hoy con todo lo que estamos viviendo es la señora Marta Martinelli. Cuando formalmente el CD decide empaquetar a doña Marta como candidata a vicepresidenta en... O sea, fue la firma del descalabro. Fue la firma del descalabro. Y eso comenzó a verse inmediatamente en las encuestas porque mucha gente en Panamá que tenemos cercano el régimen militar, eso no está lejos, y hemos vivido cualquier cantidad de maltrato, vamos a decir, por cuestiones políticas, dijeron, oye, esto es una dinastía. Hasta allá no. O sea, queremos a Martinelli, nos gusta todo, pero hasta que vaya a poner la esposa... Y mucha gente, ¿sabes? Comenzó a hablar, dice, oye, van a sacar a mi mito y va a quedar el presidente de la señora Marta que ahora es casi la presidenta del 99. Casi no. Porque tiene poder general de administración. Al regresar nos queda un bloque todavía. Varela sin oposición. Ya regresamos. ECO 360